El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, un policía y tres habitantes de Cimatlán de Lázaro Cárdenas, habían sido retenidos por personas armadas de San Sebastián Nopalera, según informes de la Secretaría de Seguridad Pública este martes. Por esta razón, se suspendieron los trabajos técnicos de delimitación del territorio debido a que no hay las condiciones en el área de conflicto entre ambas comunidades para continuar con dichos trabajos. Este lunes 3 de octubre, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campas Yufrián, se comprometió a acudir a la zona para buscar una solución definitiva al lío agrario, y este martes se presentó una comisión de la Junta de Conciliación Agraria, así como de la Defensoría y ambas comunidades. Sin embargo, se suscitó una balacera en la Agencia Municipal de Torralba de Juárez, perteneciente a San Sebastián Nopalera, por lo que la comisión se replegó a la comunidad de Cimatlán. Sin embargo, horas después, habitantes de San Sebastián Nopalera liberaron al visitador de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos, pero al momento de hacer la entrega del personal, habitantes de Cimatlán de Lázaro Cárdenas tomaron como rehenes a Felipe Sánchez, Sebastián García Bautista, Reinaldo Ruiz Altamirano y Fidel Merino. Hasta el momento, continúan las negociaciones para su liberación y los trabajos también de conciliación agraria. MVM Televisión